Ha llegado el segundo capítulo de Uzumaki, la mitad de esta miniserie de cuatro episodios, por lo que me ha sorprendido bastante el ritmo. Se ha abarcado mucho material del manga en poco tiempo, se ha sintetizado y resumido muy bien, por lo que además de hablar de los datos reales que el maestro del terror Junji Ito ha dejado como el de las serpientes, que así se reproducen, así hacen el delicioso, pues bueno, hay otros datos que nos conectan con otras historias del maestro, así que si te gusta, puedes entender todo, bienvenido a este video, suscríbete y comenta, y apóyame. Gracias. El capítulo arranca con la progresiva y grotesca transformación del alumno Katayama en un caracol, y en el como en la espalda se le ha presentado el patrón de la espiral, el cual está presente en los patrones de los caracoles en la naturaleza. Y es que la transformación de este alumno es solo el entramado de algo más grande. Ahora bien, el por qué es un caracol tiene una importancia con una escena que se ha eliminado, y es que la madre de Suichi, como habíamos visto, se trauma totalmente con los patrones de espiral presentes en el cuerpo. Esta escena aparentemente ya no se va a adaptar, pero bueno, durante una visita al médico, este tiene un póster y ella descubre, pues que no solo en las huellas digitales hay patrones de espiral, sino que también dentro del oído hay un órgano que precisamente tiene la forma de un caracol. Ella lo ve como un cien pies, pero es la cóclea. Es tu órgano que se encarga del equilibrio, entre otras cosas, y parece un caracolcito, por lo que es el primer paralelo símil importante con este animal manejado por el maestro Junji Ito. Así que, asustada por ver cómo hay una espiral dentro de su cuerpo, dentro de ella, decide acabar con este patrón pensando que su marido le está llame y llame. Así que se mete unas tijeras por las orejas en una escena muy fuerte y termina rompiéndose, pues, este órgano. Así que ella se convierte en una espiral, ya que ya no tiene equilibrio en el cuerpo. Ha roto totalmente su equilibrio y ella dice estar gire y gire en una espiral eterna. Por otro lado, aquellos que hayan visto la serie de ovas de Junji Ito Collection, pues recordarán también la curiosa transformación de esta joven en un caracol, lo cual es un presagio curioso de lo que va a ocurrir en Uzumaki. Como hemos visto, el patrón de espiral está presente en este animal. Ella presenta primero problemas en el habla y también se ubica en un salón escolar. Su casa está infestada totalmente de estos caracoles, los cuales son animales muy, muy curiosos. Ellos se reproducen prácticamente de manera descontrolada y yo creo que esto será abordado a lo largo de esta historia, por lo que tenemos un primer vistazo a esta reproducción descontrolada de los caracoles. Poco a poco vemos la transformación paulatina y muy diferente a la que es presentada en Uzumaki, por lo que me gustaría que me dejes en la caja de comentarios qué tipo de persona caracol prefieres. Sin duda, esta tiene un más encanto porque combina el peinado de la chica, lo cual tiene un giro muy macabro. Los padres, al ver cómo se transforma en un caracol, deciden meterla en sal para ver si se muere el bicho y ella es salvada, lo cual tendrá un giro muy macabro y grotesco. Todo su cuerpo termina por deshacerse en la sal, convirtiéndose en uno con el caracol y su cuerpo ha sido totalmente convertido en el caparazón cascarón de este animal, el cual poco a poco se irá adaptando a su nueva vida. Es un corto muy muy cortito, como su nombre lo indica, no son más de 5 minutos, por lo que generalmente es una comparación entre las personas caracol ya dibujadas por Junjiito. De esta forma pasamos a la casa abandonada antigua que tendrá una importancia muy grande. Acá se encuentran los amantes, que son estos dos jóvenes que contra los deseos de su familia quieren estar juntos y tienen un presagio muy fuerte en dos serpientes apareándose y enredadas las unas con la otra. El cuerpo de la serpiente representa como el pecado de Adán y Eva este primer paso a la iluminación, a la sabiduría y también a degustar de los gustos prohibidos de la naturaleza. Sin duda es un presagio muy fuerte y si no lo sabías, realmente así se reproducen las serpientes en la naturaleza. Fue lo que yo aprendí leyendo este manga, así que es solo un ejemplo de cómo el maestro Junjiito investiga al momento de escribir y muchas de las cosas que plasma, pues tratan de ser lo más apegados a la realidad posible, algo que muchos agradecemos. Esta representación bastante intensa de las serpientes apareándose representa un presagio de cómo terminarán ambos amantes yendo en contra de los deseos de los demás, pero haciendo realidad su amor enredándose como las serpientes. Genialmente me parece una de las imágenes más poderosas, por lo que en verdad esperaba ver esto al momento de pensar en la adaptación. Y también ocurre en el volumen 2, por lo que es de esas cosas que se mezclaron, entre más que iremos hablando a lo largo del video, por lo que el ritmo ha sido bastante frenético, han abarcado un montón, pero se agradece que hayan tocado los detalles más icónicos como este de las serpientes, que para mí es súper importante. Aunque claro, en el camino se han dejado fuera pequeñas escenas, como la del padre de Suichi viendo un caracol, que como hemos explicado, tiene una importancia muy grande por el oído, por cómo se están transformando las personas en caracoles, lo cual ya iremos abordando, pero en verdad agradezco que se abarque lo más posible. Uzumaki como la técnica de su gurugueto, pues bien, te invito a suscribirte a mi canal y comentar. Por favor, apoya si te están gustando estos videos. Continuamos. Jack in the Box Una pequeña historia con la cual, como lector del manga, me sentí, así como el meme de Dewey, sal de ahí, esa no es tu familia. Esto ocurre mucho después, de manera muy diferente en el manga, pero me ha enseñado el ritmo, en el cual están utilizando cada minuto en pantalla de buena manera, pues mezclando varias tramas. Jack in the Box es un pequeño gag del segundo volumen, utilizando pues el recurso de las hojas a color, por lo que en verdad no tiene tanta importancia en lo que es Uzumaki, por lo que también dejo una pregunta si creen que tendrá una evolución, pues el chiste de Jack in the Box en el tercer episodio, porque ya explicaremos cómo evoluciona. Acá vemos la historia de cómo este fanático de Kiri, pues decide demostrarle su amor y una fe ciega, y se pone enfrente de un automóvil terminando arrollado y como un idiota, simplemente representa al tonto. Y el gag es que al final, así como apareció en el cementerio, pues el payasito vuelve a saltar como una sorpresa. En el manga, y este es un pequeño spoiler, después de ser arrollado por este automóvil, Jack in the Box vuelve a salir de su tumba, terminando su chiste y persiguiendo a Kiri. Y como puedes ver, ya tiene el cabello corto y ocurre mucho después, por lo que han mezclado las tramas del cabello, entre otras cosas, y como te dije, ha sido una adaptación muy rica y muy interesante de ver. Kiri tiene un acercamiento con los enamorados y descubre el cómo sus familias quieren separarles. Sin importar nada, ellos van a luchar por su amor, como hemos visto, hasta transformarse en serpientes. En este segundo episodio tenemos un vistazo a dos animales y también dos tipos de relaciones. Kiri puede ver en los enamorados una paradoja o un problema muy grande en el cual ella también está metida, relacionada con la mamá de su novio. Como ya habíamos visto, la señora está traumada por las espirales y las ve en todos lados, hasta el punto en el que tiene que usar sombreros para tapar el cabello, ya que también ahí hay espirales. Lo cual parece calar profundo en Kiri, manifestando el patrón de espiral en su propio cabello, que parece ir cobrando vida y alimentándose de la atención de los demás, así como de la envidia de este personaje igualito a Tomie. Tomie es el personaje favorito preferido de Junji Ito de sus primeros trabajos y ha tenido cameos en otras colecciones. Acá vemos cómo Kiri trata de retener a su cabello, pero este enseña a tener voluntad propia. Ella no es la única que irá transformándose, sino que también se fusiona la historia de Katayama que se ha transformado totalmente en una persona caracol, por lo que en un mismo salón, las espirales han transformado la vida de dos alumnos, un alumno y una alumna. La historia de Katayama tendrá una evolución bastante grotesca al contagiar a otro alumno que tiene una tremenda mala suerte. Las espirales comienzan a manifestarse de esta manera. Como ya hemos visto, Katayama ahora es un caracol y Kiri está invadida pues por este cabello que ahora está cobrando vida de una forma cada vez más rebelde, hasta el punto de extenderse como raíces vivas o como un pulpo que hace lo que quiere y hace su voluntad hasta ahorcando a Kiri, enseñando que el cabello es quien tiene ahora el control. Y también puede hipnotizar con los patrones de espiral a los que están a su alrededor. De esta forma Kiri atrapa en una hipnosis a quienes estén cerca y le vean. De esta forma se roba las miradas voluntaria e involuntariamente. Todos quedan atrapados en las visiones provocadas por el patrón de espirar en el cabello de Kiri. También Tomie falsa o la segunda Tomie tiene una gran envidia de cómo ella es el centro de atención ahora y busca también lo mismo. Lo cual es el centro del primer volumen y es curioso como este segundo capítulo del anime termina mezclando la historia de Katayama que es horrible, cómo se transforma en la mascota de la clase ahí exhibido y acá vemos cómo Kiri desarrolla una gran empatía por Katayama al ser los dos fenómenos del salón. Pero sí, he de decir que la transformación en Caracol es más perturbadora en el manga, se siente más solitaria. Por parte de la trama de Kiri no me parece tan perturbadora, pero sí el destino del pobre pendejo que se burló tanto de Katayama como del cabello de Kiri que ahora es convertido en un caracol. La lluvia prácticamente lo ha transformado en esta bestia y termina encerrado con el mismísimo Katayama dando paso a una escena muy grotesca que yo tenía curiosidad cómo le iban a adaptar que es el apareamiento de los caracoles. Sin importar que sean dos machos, se están apareando, mientras que en paralelo Kiri y Tomie van a enfrentarse en un duelo a muerte con Pelazzo. Así es, ella también ha desarrollado el mismo patrón de cabello, por lo que para mí ha sido también muy original ver cómo le iban a animar. Lo estuve pensando toda la semana, cómo iban a animar los pelos, cómo iba a estar esta pelea y me ha gustado bastante porque no utilizaron tanto CGI y las perspectivas son interesantes, pero sin duda quedó bastante raro. Al final Suichi me parece que quiere salvar a su novia y a su madre de las espirales como no lo puedo hacer con su padre y es que ambos pues irán compartiendo un camino bastante denso. Sin embargo, esto da paso a la Kiri de cabello corto, la cual es la que más recuerda en el manga, y también al trágico destino de la Tomie que parece ahogarse en la atención. Ella buscaba la atención y por eso quería el mismo cabello y ser poseída por las espirales. Pues bien, se enreda en un poste de luz y la atención termina por quitarle la vida, mientras que Kiri pasa a un papel un tanto más de apoyo y más maduro. El profesor encuentra los huevecillos que han dejado Katayama y su amigo al aparearse y decide aplastarlos para que no nazcan el fruto de la combinación de dos hombres, lo cual parece traer mala suerte ya que el profesor igual se transforma en un caracol. Sin embargo, todo esto simplemente nos conecta con los animales, ya que después de que aplasta los huevecillos, la pareja ayuda a los enamorados a escapar y es cuando vemos su transformación en serpientes y después cómo terminan por entrar hacia el mar como un símbolo de libertad bastante intenso. Mientras que el faro es testigo de la transición y es que el faro es de suma importancia con otros datos que te iré dando. Solo fíjate en qué detalle le han puesto y yo tenía muchas ganas de ver cómo iban a adaptar toda esta parte del segundo volumen del faro, así que ya te lo voy a explicar porque todo tiene un porqué con Black Paradox. Estas escaleras enseñan el patrón de las espirales como si algo hubiese estallado, ¿no es cierto? Incluso hay cuerpos calcinados y quemados y es que el hermanito de Kiri junto con sus amigos se han metido a una trampa como llamados por el corazón del faro que también parece ser el corazón de Kurosu. Pues bien, en las escaleras se notan como los rasgos, los estragos de la explosión y Kiri al entrar al centro del faro descubre que su corazón se alimenta claramente de la luz solar que a su vez hace que alumbre por todo el pueblo. De esta manera, la escalera enseña pues cómo queda el faro cuando se enciende por lo que tienen que huir rápidamente. El faro y las bolas nos conectan con Black Paradox ya que en este otro manga de Junji Ito se explica que en el interior de las personas existen vórtices al alma y que el alma puede representarse como estas bolas Paradonaito. Bola Paradonaito por Paradox. Pues bien, al momento de impactar una de estas bolas explota dejando el patrón de espiral precisamente como vemos en el faro de Uzumaki por lo que esto se conecta con otra historia de Junji Ito y el faro podría ser un vórtice, un portal a otra dimensión yo así lo interpreto como se explica en Black Paradox por lo que al momento de entrar en contacto con el sol se activa dejando el mismo rastro que cuando explota o recibe daño una bola Paradonaito por lo que no es casualidad que sean círculos. Así termina este primer capítulo dejando la conexión con Black Paradox y verdaderamente el faro es una pieza de arte tremenda. Con respecto a este episodio El caballo de Kiri es la portada del vinil del soundtrack de la música que se ha estado escuchando por lo que también quiero que me dejes en la caja de comentarios que te parece la adaptación a mi me encanta que sea en blanco y negro realmente he visto que tuvo buena recepción este detalle artístico pero en música hay otros detalles que te parece acá se notó un poco más de CGI pero aún así quedó bastante bien.